Desde el momento en que te vi Mi corazón te lo robaste Me enamoré tanto de ti Mi amor entero te lo di En un instante De pronto mi mundo cambió Desapareces de mi vida Y sin saber cómo y por qué Muy solo y triste me quedé en agonía Algo de mí sabía Que te encontraría Que un día regresarías Porque nunca muere Un gran amor No se acaba, no se pierde Siempre está en el corazón presente Nunca muere Un gran amor A través de lo que sea Contra el viento y la marea Aunque el mundo le depare Una deja y otra le haré Cuando se quiere Nunca muere Un gran amor Nos merecemos esta vez Por nuestro amor Una revancha Para volvernos a adorar Otra oportunidad Solo nos basta Algo de mí sabía Que te encontraría Que un día regresarías Porque nunca muere Porque nunca muere Un gran amor No se acaba, no se pierde Siempre está en el corazón presente Nunca muere Un gran amor A través de lo que sea Contra el viento y la marea Aunque el mundo le depare Aunque el mundo le depare Una de cal y otra de arena Cuando se quiere Nunca muere Un gran amor Cuando se quiere Nunca muere Un gran amor 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 Un gran amor